Donde estará Niño Hamburguesa, Big Mami y Estrella Divina, contra Opara, Parca Negra, Goyacón y Polvo de Estrellas. ¿Cómo ves este duelo, Alex? Caray, pues fíjate que yo la veo como una lucha de sorpresas, porque ya tiene rato que no veía yo estos personajes. Big Mami, sí. Niño Hamburguesa, por ende, ¿no? En últimos eventos de televisión. Estrella Divina casi no, sin embargo, al escuchar otra vez Parca Negra, Goyacón y Polvo de Estrellas, pues llama mucho mi atención, porque de hecho yo pensaba que ya no estaban en esta empresa, porque así pasa, ¿no? Con los que a veces vemos nada más televisión o redes sociales, como no aparecían, pues yo dije, pues, ¿qué sucedió? Entonces, sin embargo, verlos programados en esta parte, bueno, es importante para ellos para que no pierdan sobre todo el ritmo, porque pues todo luchador debe tener siempre, estar programado para tener un ritmo, ¿no? En esta parte. Eso está muy bien. Ojalá y este tipo de eventos que son independientes y que son, pues, luchas que no tienen, en este caso, que ver con la programación y las rivalidades de AAA, puedan servir para que se potencien nuevamente estos personajes, ¿no? La Parca Negra me parece que es un personaje que había estado un poco no utilizado. De hecho, recuerdo un evento igual de este mismo calibre, así, sin televisión, que vino y traía una especie de mascota, ¿no? Algo así como Mr. Iguana y la Yesca, ¿no? Sí, sí, sí. Y una... ¿Verdad que tú recuerdas? Sí. Entonces, creo que... Está muy fea, por cierto, su mascota. Sí, caray. Y anda aterrorizando niños, ¿no? Y niñas, por cierto. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que retome esta parte de... Pues, del personaje, sobre todo esta situación del carisma y el odio, ¿no? Porque es rudo. Y creo, ante todo, que dentro de las Parcas, digo, ya sea Parca y la Par... Es uno de los... Y yo se lo he dicho porque me ha tocado una vez que hicieron favor de invitarme a una rueda de prensa que ellos hicieron. Y lo vi, este... Y pues, la verdad, este, se lo comenté, ¿no? ¿Sabes qué? Tú eres una de las Parcas que trae uno de los mejores físicos, ¿no? Y me agradecía, ¿no? Porque, obviamente, o sea, es diferente, ¿no? Cada individuo que ha encarnado a la Parca. Y, bueno, él marca una situación diferente, inclusive hasta el ritmo y la agilidad. Obviamente, no se debe comparar con L.A. Park, ¿no? Es otra cosa aparte. Pero sí, el físico, yo creo que es otra cosa, ¿no? En este caso, Goya Kong, pues, igual, creo que hasta cierto punto desperdiciada en los eventos en televisión. Pero, bueno, o sea, le falta un feudo por ahí. Pero, bueno, lo estaba haciendo con su hermano y todo esto. Ojalá y eso ya le den parte... Creo que a mí me gustaría ver un feudo, pero con su marido, ¿no? Con este... ¿Con el pueblo del norte? Sí, claro. Con los tigres del norte, ¿no? Veamos cómo se desenvuelve. Pero creo que en esta lucha, pues, bueno, siempre hay cosas buenas. Y ahorita, perdón, y hablando del exótico polvo de estrellas, pues, ya tenía rato que no lo veía, ¿eh? Sin embargo, me da gusto que aparezca porque es un individuo lleno de mucho carisma y, sobre todo, de mucha inteligencia, mucho colmillo. Ya tiene mucho tiempo en la lucha libre. Creo que es uno... Lo que siempre se comenta que muchos de los maestros tienen que ir a las primeras y segundas luchas para que puedan llevar a los jóvenes, que en este caso, pues, un niño hamburguesa, Big Mami, ¿no? Este, Goyacón, Estrella Divina. Los vayan llevando de la mano como hacía el Apache para que, pues, se vuelvan estelaristas, semifinalistas, ¿no? Esa es mi opinión, Jorge, porque, pues, como son relevos mixtos, considero que siempre hay muchas sorpresas. Generalmente, hombres y mujeres, pues, se desenvuelven bien dentro del cuadrilátero. No existe diferencia, ¿eh? Yo cuando veo este tipo de luchas, de relevos mixtos, no me parece haber ninguna diferencia. Sí, obviamente, hay alguna parte de la fuerza, ¿no? No es lo mismo hombre y mujer, pero con respecto a la habilidad, para nada, ¿eh? Pues, mira. Bueno, y para ti, ¿quiénes son los ganadores de esta? Mira, así como viene, digo, y porque no los he visto juntos, creo que niño, burguesa, Big Mami, y a raíz de lo que pase con Estrella Divina, pero pienso que ellos son los favoritos, porque Parca Negra, Goyacón y Polvo Estrellas, sí son grandes luchadores, Polvo Estrellas, decía, es un tipo con mucho colmillo, pero no los he visto juntos mucho, ¿eh? Entonces, cuando son luchas de 3 contra 3, hay que ver la asociación, hay que ver, sí, la maña, porque lo hemos visto en el evento anterior, lo que decíamos, ¿no? Más valía a veces más maña que fuerza y otras cosas, ¿no? Luego gana por un foul, pero si es por cuestiones de ponerse de acuerdo y sobre todo de mejor planificación de la lucha, creo que niño, burguesa, Big Mami, y en este caso de la mano de Estrella Divina, van a llevarse la contienda, si es que no sucede algo fuera de lo permitido, como un foul o una situación así. Sí, yo también lo veo venir así, de hecho, bueno, tú mencionabas que Parca Negra últimamente no lo habías visto luchar, yo sí lo he visto, en el auditorio de Veracruz, ahí lo vi, igual estuve un poco conversando ahí con ellos, y la verdad sí, es un gran luchador, ¿eh? Te digo, esa cosa que viene cargando, no, ni sé cómo se llama, ¿no? Pero la verdad sí, qué asusta, hasta parece entre una rata, un perrito, un gato, pero medio feíto, ¿no? Goyacón, igual, de la Ignacia Alvarado, muy comprometida siempre igual con sus luchas, aunque bueno, pues también en este caso ha sido como más una valet, ¿no? De los héroes, digo, del poder del norte, y polvo de estrellas, pues igual, un exótico, pues de los más renombrados, ¿no? Y de mayor trayectoria actualmente, junto a Casandro, yo considero, y bueno, fíjate que va a ser la primera vez que voy a ver luchar a polvo de estrellas, a pesar de que, en vivo, ¿no? A pesar de que ya lleva mucho tiempo en la lucha libre, porque me acuerdo haberlo visto cuando era niño, me acuerdo haberlo visto alguna vez, pero la verdad, recientemente, no recuerdo. Niña Burguesa, pues un luchador igual, para mí, con mucho carisma, junto con Big Mami, una pareja que yo creo que por eso los juntaron. Y Estrella Divina, otro exótico, que soy su fan, ahí sí soy su fan de Estrella Divina, ya sé que vamos a empezar con que soy fan de todos los luchadores, pero en este caso específico de Estrella Divina, sí, sí lo soy, y la verdad es, para mí es una emoción verlo, incluso, ves que alguna vez estabas platicando con Crazy Star, que él también luchó contra ella y todo ese rollo, entonces que hasta le tocó estar en el cuarto hotel de ella, ¿no? Pero no con ella, sí, no, ya, ya que la había desocupado. Sí, sí, sí. Ahí estábamos con el buen Crazy, ¿no? Y bueno, pues, si todo sale bien, pues, igual yo estaría ahí presente, y bueno, pues me va a dar mucho gusto ver, vernos luchar, en este caso a Estrella Divina. Y coincido contigo, Alex, para mí, los ganadores de esta lucha van a ser Niña Burguesa, Big Mami y Estrella Divina. Oye, no hay que perder, dijera en paz descanse el doctor Alfonso Morales, no hay que perder de vista el duelo entre Goyacón y Big Mami, porque a pesar de que, por ejemplo, Goyacón es un poco más alta, pues, se ejecuta un parecido en el tonelaje. Sin embargo, ahí habría que ver, creo que el duelo de carisma se lo lleva a Big Mami, porque al ser técnica tiene mayor contacto con el público. Sin embargo, Goyacón, la recuerdo, desde el Consejo Mundial, ella ocupaba un velo, ¿no?, para taparse, y luchaba muy bien, ¿no? Sin embargo, pues, ya sabemos, viene la triple A, hacen otras cosas, y bueno, pues, creo que eso es lo que no hay que perder de vista también. Va a estar bueno, va a estar bueno ese duelo. Yo lo veo parejo, te digo, en este caso, si lo doviéramos manos a manos, está parejo la hamburguesa contra la Parca Negra, Goyacón contra este... Big Mami y, bueno, los exóticos, un duelo de exóticos, ¿no? Por ese lado, me parece... A mí me parece equilibrado, pero bueno, aquí estoy en los comentarios que no les parece equilibrado. Vamos a leerlos, porque pueden ser un chalibre fans, ustedes son importantes en estas opiniones y en estas transmisiones. Dice Gael... A ver, perdón, ¿no me brinca alguien? Sí, me brinca alguien, me brinca a Kevin. Kevin dice... No sé si ya sepan de la sorpresa para el domingo. Pues si es sorpresa, yo creo que por eso no sabemos, Kevin. De hecho, fíjate... Le digo a Kevin, oye, ¿cómo le haces para enterarte de tantas cosas? Cuando te enteres, pásamelas, ¿no? Pasa el dato. Sí, no. O sea, es como... Se corten con las sorpresas. Dice Gael, pues sí, bro, no te dije, pero al momento de enviarte mensaje de que entrevistabas al Alex, también él estaba activo. Bueno, muy bien, pues aquí está. Mira, Gael, aquí lo tienes a tu disposición. Kevin, por aquí nos haces... Sí, ahí la observación. Pues si nos quieres compartir la sorpresa, Kevin, adelante. Esto también es... Este foro es para ti. Dice Gael, el equipo de la Parca Negra, el ganador. Bueno, él está con la Parca Negra. Y Gael dice, es Cartabrava Junior y su hijo es Cartabrava Junior. Ok. Y dice, Ricardo, yo creo que esa lucha la veo desequilibrada. Es lo que te decía, ¿no? Aquí está bien tu opinión, Ricardo. Un poco, dice, por la situación de que los rudos los veo más hábiles en alguna manera y con más experiencia, es mi opinión. Muy bien, Ricardo, pues muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros. Sí, él se va más por la idea y sobre todo quiero pensar que por la agilidad de la Parca Negra, ¿no? Y coincido en esa parte. Y el colmillo de polvo estrella es lo que decía, ¿no? Este, que se cumplan los pronósticos, ¿no? A ver, que el de los rudos, el de nosotros, bueno, el que nosotros dijimos los técnicos, ¿no? Por ese tipo. Pues sí, pues no te creas, ¿eh? También Estrella ha hecho muchas veces de ruda. O sea, bueno, sí son más técnicos, ¿verdad? La misma a mí. Y es fuerte, el de la hamburguesa. Gerardo dice, saludos, ya esperando el día domingo. Excelente, Gerardo. Bueno, pues amigos, si están conectando apenas, les recuerdo que al final de esta transmisión vamos a hacer el sorteo de estos cinco boletos. Los que estuvieron pendientes de Lucha Libre Fans ya saben cómo fue la dinámica. Así que, bueno, pues ya, ahorita no se vale llorar, ¿eh? De que no me avisaron, que no supe. Este, si tú tienes, si estás suscrito a nuestro canal de YouTube, tienes activas las notificaciones, ahí te va a llegar todo, ¿sale? Entonces, estemos ahí al pendiente. Pero vamos con la... Gracias.